¡Hola amigos del canal Random! La semana pasada hicimos una encuesta donde os propusimos 4 películas a las cuales hacerle vídeo de errores y tenemos una clara ganadora, porque hoy hablaremos de... Tren Abusam o Estación Zombie. ¡Deeeeeentro vídeo! Comienza la película en un pequeño control de carretera donde informan a un gañán que hay una fuga. El gañán les pregunta, ojo a esto, si le enterrarán todo el ganado otra vez. Parece que las fugas deben ser habituales por allí. Pero bueno, vemos que rocía en el coche un poquito y ¡ala! ¡Desinfectado! Aunque yo le hubiera echado todo el chorro al que conducía, porque muy limpio, no se le ve. Al intentar contestar al teléfono atropella a un animal y vemos que la furgoneta está hecha un asco. ¿De verdad servía de algo que la rociaran? Total, que el gañán se va de allí y el animal se convierte en Bambi Zombie. Suk trabaja en una oficina y le dice a Kim que venda los fondos de inversión de la empresa. ¿Por qué? Pues porque es su cultura y hay que respetarla. Mientras habla con su empleado, vemos que estos post-its se han convertido en... ¡Una calculadora! Es el cumpleaños de Suan y la niña quiere ir a Busan para estar con la madre, aunque el padre intenta comprarla con su regalo de cumpleaños. Una Nintendo Wii, que por cierto ya la tiene repetida y vemos que el papel de regalo aparece junto a la caja mágicamente. Ya hemos visto que como padre es un desastre y la abuela encima le dice que se ha perdido la actuación de la niña. Así que el padre pone la grabación y se encuentra a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Durante el camino se encuentra con camiones de bomberos, ambulancias, coches de policía. Una vez en el tren conocemos de forma express a unos cuantos personajes. El conductor, la azafata, los estudiantes... Y una señora que se trae huevos duros desde casa. ¿Quién morirá primero? ¡Hagan sus apuestas! Por increíble que parezca se cuela una chica dentro del tren. Además el tío este tiene que estar sordo, porque la chica se da un buen golpe y al entrar sigue armando jaleo. La niña observa un placaje pero no le dice nada a su padre, el cual está durmiendo. ¡Desde luego es el padre del año! A pesar de que la chica que se coló en el tren camina por los vagones con un aspecto lamentable, nadie le hace caso y se da un paseo encima de la azafata a la cual mata. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que en un plano tiene su mano sobre el brazo de su presa y en el siguiente encima de su cabeza. ¡Realismo! La azafata también se transforma en zombie y comienza a atacar a pasajeros random, con lo que se inicia una estampida y la gente huye del vagón. El padre agarra a su hija y se la lleva de allí. De repente aparecen un montón de zombies CGI bastante cutres. Eh, por cierto, ¿cómo ha llegado este ahí arriba? En su huida se detiene al encontrarse un zombie atacando a una chica. Pero... ¿Y la marabunta zombie que le seguía? Vale que algunos estarán atacando a los pocos pasajeros que inexplicablemente queden por allí. ¿Pero y el resto? Finalmente consiguen ponerse a salvo y Sanwa los mantiene a raya cerrando la puerta, pero como suponen que no saben abrirla, la suelta. Me parece muy arriesgado dejar la puerta. ¿Y si estuviera equivocado y consiguen abrirla? Luego dice que les atacan porque los ven. ¡Hombre, no sé! ¿Es un experto en zombies o cómo sabe de estas cosas? Así que la mujer de Sanwa tapa el cristal de la puerta y los zombies se calman de golpe. La abuela llama a Asuk y le dice que cuide de su nieta y tras un minuto hablando se transforma y... ¿Cuelga el teléfono? ¿Por qué hay zombies que se transforman en unos segundos y otros tardan bastante más? No lo sé, pero seguro que venís a decirme que es alguna metáfora de la sociedad. Claro, como es cine coreano yo no lo entiendo. Los pasajeros empiezan a buscar información con sus teléfonos y hasta encuentran vídeos en un YouTube de Aliexpress. Pero... ¿Cómo demonios han subido este vídeo? ¿Lo terminó de grabar y lo subió siendo un zombie? Otro misterio sin resolver es el de la mochila de la niña. ¿Cuándo la recogieron? Recordemos que la niña la dejó en su asiento y que cuando entraron en el vagón tampoco la llevaban. Este hombre sigue demostrando por qué es el padre del año. Ahora le dice a su hija que tiene que ser egoísta. Pues como llegues a viejo seguro que te mete en una residencia. Al parar el tren resulta que al otro extremo también hay supervivientes ya que los estudiantes llevaban bates de béisbol para defenderse. Una vez en Daijon resulta que todos los soldados se han convertido en zombies y por algún motivo estaban todos juntos en la plaza como si estuvieran viendo el fútbol. Así que empieza a morir gente random y además descubrimos que la mejor forma de detener a un zombie es ponerle un abrigo en la cabeza. Consiguen contener la oleada zombie con solamente 5 personas. ¡Claro que sí! Pero en un giro absurdo de los acontecimientos unos tragavirotes abren la puerta de un vagón repleto de zombies. ¿En serio no habéis visto que estaban ahí? ¡Es que no tiene sentido! El resto de supervivientes se dirigen al otro andén y consiguen entrar en el tren incluido el conductor que está vivo por conveniencias del guión. Llegan los rezagados que consiguen subirse al tren a pesar de estar en marcha incluido Sangua al cual le dio tiempo de agarrar un escudo y una porra pegarle a unos cuantos zombies y alcanzar el tren a pesar de estar más fondón que el pimpinelo. Pero es que para rematar vemos que le persigue un zombie que no está maquillado. ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? La mujer de Sangua, la niña y dos supervivientes más se intentan esconder en el baño pero sale mal. Así que hablan con Sangua y les dicen que están en el vagón 13. El padre, el estudiante que queda vivo y Sangua están en el vagón 9 y se preparan para ir a rescatar a sus familias. ¡Pero hombre no sé! ¡Dejaos de posturitas y daos prisa! ¡Que tenéis que salvar vidas! Los tres se abren camino a base de repartir manporros y descubren que al entrar en un túnel los zombies se desorientan debido a la oscuridad. Así que mientras pasen por un túnel los zombies solamente se guiarán por los sonidos. El padre le pide el teléfono a Sangua para usarlo como distracción y poder llegar hasta el vagón donde está su hija. ¡Ea! ¡Te quedaste sin teléfono! Llegan al aseo y Sangua tranquiliza a su mujer. Pero, ¿no habría sido mejor haber cerrado la puerta del vagón en lugar de poneros a hablar? Pues claro, vuelve la luz y os quedáis encerrados en el aseo. De nuevo entran a un túnel y aprovechan para salir. Como el vagón está lleno de zombies deciden moverse a través de los porta equipajes superiores. Pero salen del túnel y tienen que huir. Se suponía que el tiempo que estarían dentro del túnel iba a ser de dos minutos pero la escena dura bastante más. Los pasajeros del siguiente vagón no les dejan entrar por miedo así que tras destrozar una puerta forcejean con estos crápulas hasta que consiguen entrar. Mientras tanto Sangua se sacrifica por ellos y porque le habían mordido. Bueno, ahora ya no necesitará su teléfono. Una vez dentro y tras el sacrificio de una anciana que solamente le importaba a su hermana el padre del año consigue cerrar la puerta y le da una hostia al instigador de la revuelta. Los pasajeros les obligan a irse al vestíbulo y cierran firmemente la puerta para que no puedan volver. A ver, no entiendo cómo esta gente sigue viva con los chupanchufes que son. ¿Por qué no refuerzan la puerta donde están los zombies? Porque si consiguen entrar no podrán huir por el vestíbulo que es la única salida. La hermana de la anciana decide dejar entrar a la muchachada zombie y como los pasajeros no pueden huir aquello se convierte en un buffet libre. Pero, ¿cómo lograron escapar estos dos? Hay un vagón que bloquea la vía y el conductor comunica por megafonía que el plan es encontrar otro tren y que lo colocará en la vía más a la izquierda para que ellos puedan subir. El psicópata con traje usa al azafato como cebo para zombies y consigue huir del tren. Mientras tanto, el maquinista consigue encontrar una locomotora y se dirige hacia los vagones al tiempo que los supervivientes buscan cómo llegar hasta la vía del extremo izquierdo. De repente aparece una locomotora envuelta en llamas a toda velocidad que no sabemos de dónde ha salido ni por qué han desaparecido la mayoría de sus llamas y se estrella contra unos vagones para luego descarrilar y separar al grupo de supervivientes. Los estudiantes intentan llegar a través de un vagón pero incomprensiblemente se dejan la puerta abierta y claro, llega el esbaratabailes este que tras sacrificar a la chica escapa y el último estudiante que era un parásito muere también. El psicópata con traje intenta llegar hasta la locomotora pero la vía le hace penalti así que el maquinista intenta ayudarle y como no podía ser de otra forma muere. Por cierto, qué rápido se ha recuperado de la torcedura de tobillo, ¿eh? ¿Dónde está el bar cuando se le necesita? ¿Y no debería estar la locomotora mucho más lejos? Porque ha pasado medio minuto y está en el mismo lugar que antes. Los cuatro supervivientes están atrapados pero el padre encuentra una salida. Entonces los zombies caen por una ventana y el mendigo se sacrifica por el resto porque él también quiere ser un héroe. El padre, la niña y la embarazada corren hasta la locomotora pero aunque la han alcanzado un par de zombies se agarran y crean un puente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Me estás contando que entre dos o tres zombies están soportando el peso del resto? ¿Tienen los huesos y las articulaciones de hierro o cómo va esto? En fin, el padre da varias patadas y cuando deja de darlas se sueltan todos los zombies pues porque sí. Abren la puerta de la locomotora y se encuentran al psicópata con traje convertido en zombie pero puede abrir la puerta y puede hablar ¡Puede hablar! Pero no te habían mordido hace varios minutos ¿Cómo es posible que no te hayas transformado del todo? Bah, da igual que casualmente ahora sí se convierte y ataca. Durante el forcejeo vemos que tiene su mano sobre el hombro del padre pero al cambio de plano está en la barandilla. El zombie ataca a la embarazada y el padre tiene la mejor idea de la película posiblemente de la historia de la humanidad taparle la boca al zombie con la mano. ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! En fin como era de esperar le muerde y bueno lo lanza del tren. El padre les explica cómo frenar el tren y tras despedirse de su hija sale de la cabina y antes de morir recuerda el nacimiento de la pequeña. El padre del año se deja caer y... ¡Pero vamos a ver! Había una barandilla delante suya ¿La ha atravesado? ¿O la ha asaltado? ¿Cuándo la asaltó? Bueno, da igual. Las supervivientes llegan a Busan y cuando los soldados van a disparar porque no saben si son zombies o humanos entonces oportunamente a la niña le da por cantar la canción que se había aprendido para su padre y los soldados la oyen. Eh, vale, sí muy bonito y tal pero ¿no pensaron que si cantaban podrían haber atraído a los zombies? ¡FIN! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random en el cual editaremos en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos que también es gratis Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no conocíais el canal suscríbete ahora que es gratis ¡Hasta luego!